Bueno chicos, hoy estamos en Dead by Deadly, vale, estamos con Sumeroth, estamos con Nover y estamos con Kat Vamos allá, es la primera vez que hago este juego, vale, no sé de qué va, no tengo ni idea Así que vamos a ver qué tal nos va, sin más Voy a desmutearme ya porque no me tienen que estar escuchando nada Vale, ya estoy Vale, estoy en una especie de casa, yo también Pero no sé dónde tengo que ir, supongo que lo agachar Vale, ese sitio sitio con una especie de corvatura en la espalda ¿Qué? Si escuchas latidos Lo estoy viendo, eh, lo estoy viendo que está aquí desde la ventana Vale Se ha ido para el fondo ¿Qué hay de destacar? Si, es que el asesino está cerca Vale, seguir muchas explicaciones chicos, porque es la primera vez que juego No tiene más Eh, ¿dónde están aquí los motores estos? Oigo uno Yo voy muy agachadito, estoy jugando a los agachaditos No ¿Por qué suena? ¿Quién es la mala? Eh, Zoremus Tío Estoy al lado de un coche de policía con luces, ¿hay alguien por aquí? Joder Es el trampero Vale, ¿y eso qué pasa con eso? Vale, estoy viendo como se lleva a Marcos, creo ¿Cómo se corre, por cierto? Al sí, pero no corre Llaman la atención, eh Es mejor ir agachado y ir escondido Porque el asesino va en primera persona, eh Vale, acaba de colgar a Marcos Yo era un héroe de guerra como tú Pero me dispararon en la rodilla ¡Ya tengo que correr! ¿Has que persiguen? Sí Malan el va a por ti o va a por mí Que pequeñita que es la puta barra, tío ¡Va por mí, va por mí! Eso es que tiene... Eso es que tiene ruina, eh No, me va a matar, me va a matar Ay, ay, me he pegado Me he pegado Si la barra es muy pequeña es que tiene ruina Mierda, me han cerrado solo ¡Espacio, suelta! ¡Uh! ¡Ah, me ha matado! Joder Y te va a enganchar ¿M1 recuperar? ¿Cómo que M1? ¿Qué es M1? No, no, no M1 es click 1 de ratón ¡Anda, anda, 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 anda! Bueno, me va a enganchar ¡Aj, aj, aj! Bueno ¡Aaah! Bueno, y se va Se ha ido, eh Se va por... ¡Ay, que me ha pillado! Sí, se va por ti ¡Corre, corre, corre! ¡Que se ha ido por acá! ¡Que se ha ido por acá! ¡Que se ha ido por acá! ¡Que estaba detrás de mí! Es que no sé que estabas ahí ¡Sabe, men! ¡Ya, pero es que viene para acá! ¡O sea, corre! ¡Oh, me muero! ¡Mira cómo venía! ¡Mira cómo venía el cabrón! ¡Mira cómo venía el cabrón! Estoy reparando una cosa ¡Coño! ¿Pero cómo sabe? ¿Pero cómo sabe dónde estoy, tío? ¡Qué pesado! Eh, yo me muero también, creo, eh Bueno, Marco se ha muerto ya, creo Os estoy salvando Ahora tendrás que pulsar el espacio Mucho Pulsar mucho el espacio ¿Yo? Vale Sí No, me la cagué No, me estaba forcejeando No sé qué es eso Pulsar, 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 pulsar ¡Le estoy yendo, le estoy yendo mucho! ¡Le estoy yendo mucho! ¡Vale! ¡Gracias, que le estoy yendo! Yo no sé cuánto voy a durar a ti, ¿eh? Yo estoy yendo, eh Pero si darle... La barra se ha llenado ya seis veces Ah, vale No sé jugar a esto ¡Hostias! Que está aquí Hasta luego ¡No! ¡Qué mal! ¿Ha ido por ti? Sí Me ha soltao ¿Cómo? No, mira por mí Lo quiere ir a por los demás, creo Como ya se ha tumbado, Marco Hola Ahí me ha pillado mientras salto Corre, ven, ven, ven ¿Y lo que estoy haciendo? No me voy a hacer ruido Ah, qué puto coñazo, tío Vale, creo que le he dado bien a la probabilidad ¿Por algún motivo? Sí, sí Es que va, que va, que va Porque por algún motivo sabe que estáis ahí No, puta mierda Adiós Y le da, eh Y le da, eh Y le da el culo No, la saco un p***o Hola, Marco, ¿qué tal? No, ya está, ya está Donetez, chicos We are dead La madre, que juego más No sabe a quién colgar Ah, ¿por qué no se recupera del todo? Claro, no se recupera del todo Encuentra ayuda, pone ¿Qué está pasando? Ah, no, ¿sabes lo que está haciendo? ¿Qué? Quiere, quiere farmear puntos Está en plan, venga, oscuro Y se aquí Yo sigo os cazando La madre que los parió La madre que los parió ¡Qué p***a! Pero no nos mata No, no, está, eso está farmeando puntos No, pero nosotros también farmeamos puntos, ¿no? De nuestra manera Sí, claro, por loco Y así me va a matar, me va a matar a mí Me va a matar a mí Cuanto menos mate, más puntos farmea Te está trayendo conmigo, me parece ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 nos quiere terminar Hola Pues nada, tío Toma, te voy a curar yo y... Esto es como los penes, o sea, nos colgamos uno al otro Sí Y se va No, no, no se va Va por mí, pero ¿qué le ha pasado conmigo? No quiero Bueno, chavales Tenés cuenta que te están dando unos puntos por huir Sí, sí Vamos por aquí Vamos por aquí Está entiendo absurdo, ¿eh? Esto de hecho está siendo absurdo, Manuel No sé si lo estás viendo Sí, sí, claro, estoy viéndote a ti Me va a pillar al final Distraerlo, por Dios Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más con la vida Distracción el hecho de que me ha reventado Me va a matar Es que quiero que lo tienes justo encima, ¿sabes? O sea, ellos están dando vueltas Al que tope un camión Al lado de la casa en la que tú estás reparando Sí Ya me lo he puesto Joder, pues ya está, venga Qué pesado, tío Si es que ha dado uno en un sitio reparando, ¿no? Vale, perfecto ¿Me he acogado ya o qué? Ha sido un momento bonito de Ah, no, me deja aquí Va, va por ti Va por ti, Eva Hola, amigo Ah, muy bien Si te lo que quieres Te va a traer aquí para que me cures Y me te cura a ti Hola, caballero Iba por usted O te cuelga ¿Me ha colgado? No, no, no Mira, ve Así parmeas punto, Eva No, pero te ha puesto la trampa O sea Pero bueno ¿Y tú qué? ¿Te recuperas? Necesitamos ayuda ¿Cómo me recupero? O sea, ya estoy Y no puedo más Pone Tiene que cogerlo Y darle a AD, 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 AD Ah, vale O sea, vale Por esto está haciendo esto, ¿no? Claro Vale Lo que quiere es que caiga encima Eso es lo que quiere, ¿no? Si, que caiga encima de la trampa Uy, perdón Perdón, me he metido el dedo en el ojo Te voy a curar los dos golpes, ¿vale? Bueno, vámonos ya ¿Me dejará? Si, yo creo que sí Si, parece que me está dejando Kadi, vete el mapa, ¿eh? Eh, ¿cómo? ¿No lo llevas en la mano? Si sales por las puertas Pero parece... Es que parece... Parece que no va a dejar ir Parece que no va a dejar ir ¿No? Puede ser Si, está preparando el último motor Ah Te siento absurdo cuanto menos esta partida, la verdad Mira, te quedan a Ángel, coño No, sí, sí Ya va, ya va ¡Ulii! ¿Y ahora qué? ¿Aquí hay uno? Sí Abre, abre, iba ¿Ve? Te va diciendo que abra No, bro, voy para allá Espérate, no, 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 espérate Voy para allá Vamos a despedirnos de él Ah, no, no Mira por mí Mira por mí No, no, no No, no creo Vete para la puerta Estou diciendo que venga, hombre Y ya, y ya Y os despedí ahí en la puerta Espérate No, espérate, espérate Estou diciendo que venga Por ahí no Ah, ah, ok, ok Hay mascarilla ¡Se va él! Se puede ir No, pero Oh, no, me he hecho daño Oh, no, me estás curando Ahora te he curado Eh, oye, ¿el tiempo ese qué es? Eh, hilo Porque se va a petar el... Sí, hilo ¿Has desarmado las trampas, este? Desarmado las trampas, sí ¿Cómo? Tened en cuenta que si el tiempo se acaba Eh, morí Sí Así que salí, salí ya No, no, no Que te vayas, creo que te estáis viendo No, no No, no ¿Y yo qué? No 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 Ah, vale No te puedes ir Me ha saltado él en la puerta, de hecho ¡Qué persona más baja, por favor! Que persona más baja, por favor Ha sido una experiencia muy buena, eh Vale, he subido de nivel Hay un ritmo indiscente Podemos agregarlo de alguna forma, este señor Objeto Objeto tenía Jugadores racientes Pero igual son rusos, eh Ah, ¿le estás hablando? Sí, sí, claro, en el chat este ¿En el chat? ¿Dónde? Sí, cuando acabe la partida hay un chat para hablar con... No lo se vea, ellos le van a salir, por favor Ni que tal